¿Qué pasa? ¿Dominio? Lanzando granata de Hugo Tras al 1, municiones con... ¡Escuchamos! ¡No, no me acuerdo Mike! ¡Aquí viene! ¡Idiota! ¡Mira por favor! ¡Mira! ¡Lanzando! ¡Aquí que es mucho esta muchacha! ¡Yo, no me acuerdo Mike! ¡No me acuerdo nada! ¡No me acuerdo nada! ¡No me acuerdo nada! ¡No me acuerdo nada! ¡Vamos a tomar Charly! ¡Asegurando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos a tomar Charly! ¡Lanzando! 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 ¡ yoga! ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 ¡Vamos a la granada! ¡Vamos a la granada! ¡Tengo que buscar sus ministros médicos! ¡Avene un asciente! ¡El enemigo es una granada! ¡Vamos a la granada! ¡Va una granada en función! ¡Vamos a la granada! ¡Descubre! ¡No me dispares, idiota! ¡Venilando a tu ser! ¡Lanzando señuelos! ¡Now! ¡Granada secadora! ¡Lar ¡Lanzando una termita! ¡Oh! ¡Ahí puede ser! ¡Lanzando una termita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se Barr ease! ¡Me salte! ¡Oh! ¡Teeps! Gracias.